Un evento muy grande que se ha hecho de coleccionismo y van a encontrar de todo. Desde monedas, billetes, medallas, autitos, va a estar la gente de modelismo, estampilla. Van a haber una variedad muy grande de coleccionismo. Guitarras, una colección de guitarras, colección muy grande de etiquetas de bordaleza. Evento que vamos a tener mañana, 15 y 16, sábado y domingo, en el Espacio Julio Le Parc, de las 9 de la mañana hasta las 19 horas los esperamos a todos. Hay más de 40 expositores, así que la verdad que invitarlos a todos para pasar un fin de semana diferente. Vamos a tener gente que viene de Perú, de Paraguay, de varios países, de varias provincias. Acá me acompañan los chicos de Santiago del Estero, de Buenos Aires. Hay gente de todos lados, entonces es una alegría enorme también eso, ¿no? Y nos van a acompañar otras instituciones también. Particularmente yo colecciono lo que es billetes. Me centro mucho en billetes de la Segunda Guerra Mundial, billetes de la Revolución Francesa, billetes Le Cop. Así que hago de todo un poco, pero me especializo y profundizo en eso. Estoy hace bastante pasando por varias ramas y bueno, terminando finalmente en los billetes, que es lo que más me gusta y ahora hace poquito incorporé las cartas de fútbol. La vida de un coleccionista es realmente muy linda. Yo creo que así como recetan por ahí hacer deporte, los médicos también podrían recetar hacer coleccionismo, porque es algo que te despeja, que realmente te llena. Es un momento donde estás vos con tu colección, estudias, lees. Es un buen ambiente realmente. Colecciono monedas y también billetes, pero bueno, me he especializado un poco más en el tema de las monedas y más relacionado al tema de lo antiguo. Colecciono monedas de todo el mundo por código de catálogo, que es un código que se llama KM. Y bueno, como te decía, tratando de ir un poco más hacia las monedas romanas, un poco más hacia las monedas bizantinas, que bueno, cuestan claramente mucho más porque hay mucha historia detrás de ellas. Entonces, bueno, es a eso a lo que le apunto. Yo empecé en el año 2010 a coleccionar, en realidad empecé a coleccionar en unas vacaciones en Chile. No es solamente conseguir la pieza, sino que también implica identificarla la pieza. O sea, no es tan sencillo. Hay catálogos especializados, entonces uno tiene que ver cuál es la moneda en particular, qué es la que ha conseguido. Entonces, todo ese trabajo que nos lleva a nosotros poder determinar que esa moneda se corresponde con ese número, es lo que muchas veces te lleva a estar concentrado en eso y quizás dejar de lado un poco el día a día, que muchas veces termina siendo estresante. He conseguido monedas de antes de Cristo, gracias a un coleccionista amigo de San Juan, de Pablo Salguero, que él también era muy, digo, de cierta manera dejó, y él también era muy apasionado por las monedas antiguas. Entonces, bueno, a partir de ahí fuimos intercambiando o consiguiendo ahí monedas y me pude hacer de algunas moneditas ahí que son del 200, del 300 antes de Cristo.